¿Podemos quitar el router de una red y utilizar el switch como si fuera un router? Es decir, ¿podemos quitar para no tener tantos elementos de la red? ¿Podemos quitar el router y que el switch haga todas las funciones de enrutamiento y de salida hacia internet? ¿Se puede hacer? ¿Es viable? ¿No es viable? Y en el caso de que lo podamos hacer, ¿cómo hacemos para ponerle lo que sería la entrada de internet? Es decir, en este caso, generalmente la ONT, porque hoy en día todo el mundo tenemos conexión de fibra o casi todos tenemos conexión de fibra, ¿cómo hacemos para ponerle la ONT a este switch para que haga las funciones de router? ¿Por qué os comento esto? Por este comentario de aquí de un seguidor que me preguntaba si es viable y además si se pueden utilizar módulos G-PON. ¿Qué es eso? Pues mira, básicamente es esto de aquí. Si tenemos un switch que tiene, en este caso, puertos SFP, podemos utilizar una cosita que es parecida a esta, o esto en concreto, que es un tranceptor SFP que aquí tiene una ONT incorporada. Esto de aquí sería una ONT y aquí le conectaríamos el cable de fibra. Así que si estás interesado en saber si esto es posible, si no es posible y luego además al final del vídeo os voy a comentar otra cosita que me habéis preguntado mucho, quédate y empezamos. Antes de pasar a explicaros todo esto, porque ya veis que tengo aquí un montón de tranceptores diferentes, de cables, tengo un montón de cosas, quiero darle las gracias a GVG Mall por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVG Mall es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que siempre os recomiendo tener todo el software legal, que no vale la pena tener un software pirata, que es un riesgo muy muy grande y más por los precios que tiene GVG Mall. Así que venga, os lo voy a demostrar. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20€, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15€, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto. Evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está. Nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Antes de ver si es posible quitar el router para dejar solo un switch, os voy a explicar, os voy a mostrar cómo son estos transceptores, que por un lado, como podemos ver, es un transceptor, en este caso un SFP, para conectarlo dentro de un puerto SFP. Y aquí lleva una ONT integrada, de tal manera que con el latiguillo de fibra que nos viene del instalador, que nos coloca la roseta en la pared, pues bueno, en este caso sería un SCAPC, lo conectaríamos aquí así, y ya tendríamos la conexión. Y ahora ya lo pincharíamos. Vamos a ver más de cerca cómo es este tipo de transceptor. ¿A qué tipo de ONT se refiere el seguidor? Básicamente este tipo de ONT, sería un transceptor, aquí lo podemos ver, un transceptor SFP, en este caso un SFP de un oje, que aquí tiene una ONT, una ONT incorporada, y le conectaríamos el latiguillo que nos viene de la pared, aquí así, el latiguillo que nos viene de la fibra de, en este caso, del instalador. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos? Podríamos, según él, conectarlo aquí, conectarlo en este caso a un switch, este switch de aquí tiene un puerto SFP, ya está, ya está conectado. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos? Configurarlo. Básicamente esto, si os fijáis, sería muy parecido a un conversor de medios que os traje la semana pasada, que sería, básicamente, esto sería un conversor de medios de fibra a cobre, de fibra a RJ45. Os traje también este tipo de conversor, que sería exactamente igual, que sería, en este caso, también, aquí lo podemos ver, de cobre a fibra, y aquí, ¿qué es lo que sería? De fibra, pero a fibra. En este caso, sería de un SCAPC, en este caso, el típico conector de la operadora, y lo conectaríamos aquí, así. Y ahora, ¿qué es lo que nos quedaría? Configurar la ONT, la ONT que hay aquí, embebida. Realmente, la manera de configurarlo es exactamente igual, que esté aquí dentro, a que sea una ONT externa, como son las que estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo la configuramos? Muy sencillo, accedemos a ella. Bueno, evidentemente, primero lo pinchamos en un switch, lo pinchamos en algún sitio, para que podamos acceder a ella, y a través de la IP que tiene la ONT, accedemos y la configuramos, le metemos el identificador, y ya está. Venga, vamos a verlo. Accederíamos a la ONT SFP, y ahora ya iríamos a la configuración, y aquí ya sería cuestión de meter la configuración, de meter, en este caso, el PLOAM. Vamos a ver otro caso, esta sería otra ONT diferente, aquí está, y sería cuestión de lo mismo, de meter el PLOAM, o el identificador de la ONT. Y ahora ya tenemos configurada la ONT, ya la tenemos activa, ya funciona, la conectamos a la pared, a la roseta de la pared, la pinchamos dentro de un switch, y es viable utilizar el switch como si fuera un router, podemos quitar el router y dejar solo el switch, ya con la ONT pinchada. ¿Es viable? ¿No es viable? Pues venga, vamos a verlo. Para que entendáis esto mucho mejor, vamos a mi red, lo vamos a ver en este caso con la red de RUJI, que tengo montada en mi casa. Aquí tendría mi red con el router, los puntos de acceso Wi-Fi y el switch, es un switch bastante potente, y vamos a verlo. Entro a la parte de gestión, aquí estaría la red, como es lógico, tengo el router, tengo el switch, y luego los puntos de acceso Wi-Fi y el switch estaría colgado el resto de la red. Si yo me vengo a la configuración, vemos que es un switch bastante potente, que tiene capa 3, aquí está, interfaces L3 y enrutamiento, es decir, tiene parte de capa 3, capa de routing, si venimos, por supuesto, en IPv4 y IPv6, si me vengo aquí al enrutamiento, tengo las rutas estáticas, aquí podría añadir las rutas estáticas que yo quisiera, es decir, tiene parte de routing de L3, si me vengo a las interfaces, exactamente lo mismo, aquí tengo las interfaces L3, aquí las podría añadir, aquí vemos el tipo de puerto, el tipo de enrutamiento, la VLAN, el DHCP, sí que tiene parte de router, pero está muy lejos de ser un router, ¿por qué? porque le faltan los protocolos propios de routing, es decir, yo no podría eliminar el router, y que el switch hiciera la salida de internet, con todos los protocolos propios de routing, para eso necesitaría, en este caso, el router, que si me vengo a la configuración, aquí vemos que tiene el PPOE, que tiene la configuración propiamente de la WAN, es decir, de la salida de internet, y tiene unos protocolos, que no tiene en este caso el switch, sí que hay switches que tienen estos protocolos, pero ya son switches de otro tipo, vamos a ver un caso de ellos, y aquí tenemos un switch, en este caso de DELINK, que sí que tiene capacidad de routing, capacidad completa de routing, pero no estaría indicado, para el caso como el que nos comenta, este oyente o este seguidor, porque mirad, si venimos aquí, vemos que tiene el protocolo RIP, OSPF, tanto versión 2 como versión 3, tiene BGP, aquí está, tiene el BGP, aquí lo podemos ver, luego tiene ISIS, que es otro protocolo de routing, es decir, que como vemos aquí, tiene OSPF, BGP, ISIS, protocolos completos de routing, pero realmente, estos protocolos, no serían para utilizar este switch, como si fuera un router completo, sino como para facilitarle el trabajo, a un router, porque este tipo de switches, están colocados en infraestructuras de red, muy grandes, muy potentes, con muchísimos equipos, y básicamente es eso, preparar el trabajo, para que los routers, lo puedan hacer de una manera, muchísimo mejor, como habéis visto, realmente no es viable, sí que se podría hacer, en el caso de switches, muy muy potentes, switches de core, switches que realmente, tampoco están pensados, para hacer eso, aunque realmente, alguno de ellos, sí que lo puede hacer, pero más que utilizarlos, como si fuera un router, como lo que estamos acostumbrados, a utilizar en un router de casa, es más que nada, para prepararle el trabajo, a un router, para hacer todo el tema, del BGP, y otros protocolos, que se utilizan, pero ya a nivel, de grandes infraestructuras, realmente, este tipo de switches, sí que lo podrían hacer, pero bueno, realmente, lo que está preguntando, este seguidor, no es por este tipo de switches, que además son carísimos, sino si se puede hacer, con un switch doméstico, o un switch, aunque sea, a nivel un poquito, de gama más alta, evidentemente, tendría que ser un switch gestionable, pero dentro de lo que sería, la gama de oficina, o lo que sería, la gama profesional, pero sin llegar a esas escalas, por lo cual vemos, que no es posible, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿es viable hacerlo, con un transceptor de estos? sí que es posible, pero ¿cómo? pinchándolo dentro de un router, y realmente, ¿dónde se debería conectar? realmente, lo deberíamos conectar, aquí, en un router, este sí que es un router, no es un switch, de tal manera, que aquí, sí, aquí lo podemos conectar, en este caso, en un router, aquí así, ya está conectado, y ahora ya haríamos, una configuración, en este caso, con el PPPOE, haríamos la configuración, de nuestra operadora, y ya lo tenemos, y una pregunta, también, bastante habitual, que suelo recibir, es cómo pasar un cable de fibra, dentro de una casa, intentéis pasar, a través de los tubos de la luz, un cable de fibra, pero ¿qué ocurre? que los cables de fibra, son bastante delicados, aparte, llevan lo que sería, el conector, lo que sería, la cabeza del cable, que es muy delicado, también, y se puede estropear, de tal manera, que muchos de vosotros, los habéis intentado pasar, se os ha estropeado, y me preguntéis, cómo se puede hacer, generalmente, vosotros utilizáis, este tipo de cable, que es el tipo de cable, que se suele utilizar, en las conexiones de fibra, y en el caso, de que queramos realizar, una conexión de fibra, dentro de casa, que podemos hacer, utilizar este tipo de cable, que es un cable, que se utiliza muchísimo, que es un cable LC, pero ¿qué ocurre? que nosotros tendríamos, que pasar este cable, que es un cable doble, de tal manera, que evidentemente, en cada punta del cable, lo que haríamos, sería conectar, en este caso, un transceptor, aquí así, conectaríamos un transceptor, lo pincharíamos, cada punta a un switch, y ya está, o un conversor de medios, pero lo normal, es hacerlo a un switch, ¿qué problema tenemos? que este cable, al ser doble, y que esta, vamos a decirlo así, esta cabeza, este conector, es bastante grueso, tenemos bastante dificultad, para pasarlo por la pared, ¿cómo lo podemos hacer? lo podemos hacer, con el típico cable, que utilizan los instaladores, este tipo de cable, de aquí, se llama, o es un tipo de cable, que se llama, multimodo, y este es un cable, monomodo, la ventaja, que tiene también, estos cables, este cable, yo lo he comprado, ya no me acuerdo dónde, pero bueno, se venden en muchos sitios, tiene la ventaja, que además, dentro, muchos de ellos, llevan, una fibra de queblar, queblar es con lo que se hace, en los chalecos antibalas, es muy duro, es muy fuerte, de hecho, hay algunos de estos cables, que yo he visto hasta, remolcar un coche, de tal manera que, con este cable, sí que, aunque le demos algún tirón, pues bueno, no tenemos ningún problema, ¿qué ocurre? que una vez que lo pasamos, tendremos que decirle, al instalador, si vienen a instalarnos la fibra, decirle, oye, ¿me puedes hacer el favor, de colocarme, un punto terminal, al final? es decir, nosotros nos pasamos, este cable, por una punta, ya viene preconectorizado, no tenemos ningún problema, aquí ya tenemos, esta punta, y en la otra punta, como no tenemos, una fusionadora, le tendremos que decir, al instalador, si nos hace el favor, de una vez que está, todo el cable pasado, que suele llegar, y hacer la fusión, y colocar la caja, si nos lo puede hacer, yo nunca he tenido, ningún problema, siempre me lo han hecho, evidentemente, le he dado una propina, y ya está, y una vez que lo tengamos, ya conectado, ¿qué es lo que hacemos? utilizamos, este tipo, de, transceptor, que se llama, bidireccional, y como funcionarían, pues exactamente igual, nosotros lo conectaríamos, aquí así, lo conectaríamos, este es de 10G, lo conectaríamos a un switch, lo conectaríamos a otro switch, la gran diferencia, es que aquí nosotros, solo tenemos un cable, la subida y la bajada, por decirlo de alguna manera, va a ir por un único cable, exactamente igual, que la que nos llega, de nuestra operadora, y no como aquí, que tenemos dos cables separados, que es uno para la subida, y otro para la bajada, de tal manera, que es mucho más cómodo, pasar un cable como este, que no dos cables como este, porque además, si se estropeara cualquiera, de los dos cables, ya no funcionaría, eso sí, este tipo de, de transceptor, este bidireccional, es siempre para este tipo de cable, cable mono modo, este es para 10G, de tal manera que, tendríamos una conexión de 10G, y este sería exactamente igual, pero para 1G, pero el funcionamiento, sería exactamente lo mismo, de tal manera, que vemos que tenemos, este que es, un transceptor bidireccional, que os traje el otro día, para un RJ45, y luego ya tendríamos, el típico, que sería un transceptor, para conector LC, y este de aquí, que sería, en este caso, una ONT, vemos que tenemos, muchos tipos de transceptores, y bueno, espero que con todo esto, hayáis aprendido, y que tengáis las ideas, ya más claras, de estos tipos de transceptores, de los tipos de cables, de si es posible o no, el colocar un switch, en vez de un router, y ya hemos visto, que en el 99,9% de los casos, no es posible, y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente, que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye, bye,